Bueno, hola, para Neo un saludo de parte de todo Lucibel. Hoy día vamos a presentar un show bastante especial. Hace un año que estábamos acá tocando, aquí mismo. Y esta vez cumplimos un año desde la última tocata. Tenemos harto que contar, acabamos de lanzar hace poco un video y estamos trabajando en la producción de nuestro primer álbum. Vamos a sacar el álbum seguramente con un sello conocido pronto. Así que tendremos ahí noticias. Cuéntanos cómo ha ido el videoclip, cómo se ha presentado, cómo ha sido la recepción del público. Igual el clip entró bien, está ubicado en algunos charts nacionales, en algunos charts internacionales alternativos. Cuéntanos cómo está la modida ahora, que hay pasados o todavía está medio trancada la hueá todavía. Sí, igual, hay un montón de bandas tocando, muchas bandas malas, muchas bandas buenas. Entre las bandas buenas están Lucibel, están este fin de semana y el próximo fin de semana tocando. Cuéntanos un poco qué es Lucibel, cuál es la propuesta. Yo creo que es Lucibel, ellos te pueden contar que es Lucibel, así que vamos a verlos a ellos. ¡Vieja! ¿Cómo está? Claudio, Claudio, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está Lucibel ahora antes de salir al escenario? Contento, pero triste. Contento, pero triste. Cuéntanos tú, cómo ha sido hasta ahora lo que ha sido Lucibel. ¿A lo que hemos estado haciendo? Sí, ¿cómo han ido, cómo la evolución que han tenido después del video, antes del video? Lucibel está mejor que nunca, porque está con cualquier cantidad de proyectos y con cualquier cantidad de ideas nuevas para seguir adelante. Cumplimos dos años y estamos contentísimos de eso. ¿Su presentación de hoy? Una más, dentro de las miles que tenemos. Más que una más, creo que es un momento especial. Es la segunda vez que tocamos la batuta, un día 8 de septiembre. La segunda. Segunda. Y es muy especial. Porque es un día de gran matanza. Cuéntame un poco qué es lo que es Lucibel, el concepto del grupo, algo que no puedes adelantar. Mira, Lucibel es una mezcla de tantas cosas. Es como todo y nada en el fondo. Pero es sensación. Lo importante es sentir. Más que nada. Y eso es lo que cerramos de hacer. Que la gente sienta. Que ellos me entreguen cosas y nos entreguen cosas. Y nosotros poder ser capaces también de entregarle cosas a la gente. Si eso no se cumple, nos sentimos fracasados. Cuéntanos de las composiciones. ¿Quiénes son los compositores del grupo? Mira, la parte música lo hacemos entre todos. La parte letra estoy un poco encargado yo y tengo la tarea un poco pesada de eso. A veces me duele, a veces no me duele. Porque igual hablo de muchos problemas míos y trato de enfocarlo en el resto del grupo. Pero no nos es difícil componer entre los cuatro. Para nada. Por el contrario, es muy fácil. Muy fácil. Arribamos para acá. Tú eres el bajista. ¿Tu nombre? Marcelo. Cuéntanos, Marcelo, tu rollo con Lucibel. ¿De cuándo estás? Del principio, yo creo. ¿Allá? Allá. No miro para allá. Hola, ¿qué tal? Claro. Voy a pinchar. ¿De quién empezó? Siempre he estado... ¿Pensás que ha estado muy restringida la web todavía o ya...? ¿En el sentido? En el sentido de su aceptación, de la comercialización de ustedes, ¿cómo ha sido eso? En realidad, yo no estoy tan preocupado de eso. A mí me interesa, más que nada, estar conforme con lo que estoy haciendo yo, conmigo, digamos. Y si al público le gusta, mejor, digamos. ¿Ustedes ya tienen su público más definido? ¿Qué me puede decir? Habla un poco del público que a ustedes los ve. ¿El público? Sí, está como bastante definido dentro de una línea. Y en general, nos gustaría llegar a más gente. Muchas chicas. ¿Cuáles? No sé, te pregunto. No. Llegan solas. Llegan por la fama. Mira, mientras no sepan que estoy en el grupo, me encanta. Gracias. Estamos con Carlos Morena, director del videoclip. Recién llegado. Por favor, cuéntanos, ¿qué fue para ti trabajar con ellos? Fue sumamente agradable porque son trabajadores, son profesionales. Están dispuestos a recibir órdenes, a acostarse tarde. ¿Esta fue tu primera incursión en videoclip? ¿En Lucas videoclip? Sí, primera incursión. Yo soy el culpable. Bien, cuéntanos un poco del trabajo de ese clip, el concepto que trataste de meter ahí. ¡Wow! Bueno, había varias cosas. Había que vender a los Lucidels como grupo, había que vender a los Lucidels como integrantes cada uno, había que poner un tema en el mercado. No sé si hará resultados o cualquiera de esas tres cosas. Pero bien. Pero bien. Bien. A mí me pareció muy bien el grupo. Con Carlos hubo bastante comunicación, hubo al menos un camino para poder conversar el asunto. Y eso fue bueno. No fue un asunto cerrado. Nunca fue cerrado. Nunca lo fue, nunca lo fue. Y eso es bueno. Fue una colaboración. ¿Cómo va? Digo, mucha gente se cierra. Mucha gente, tú puedes proponerle a hacer producción, hacer lo que quieras. Y se cierra. Porque ellos están poniendo la plata. Acá hubo un trabajo muy a pulso, muy a mano, muy artesanal, de repente, si lo quieres. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Pero con Carlos hubo mucha comunicación, hubo un buen trato, siempre. Hubo mucho sacrificio, mucho, muy grande. Pero el sacrificio tiene su regalidad. Igual es que supe cliché decirlo, pero valió la pena el sacrificio. Siempre.